Se procede a la detención de dos ciudadanos, Dennis Gael N.N. y Freddy Manuel N.N., de 22 y 28 años de edad respectivamente, oriundos de la provincia de Pastaza. Los nacionados detenidos no poseen antecedentes policiales. Esos sujetos desconocidos a bordo de dos motocicletas interceptan a un vehículo tipo furgón de la empresa de lácteos Pura Crema a la altura del kilómetro 19, vía Puyo Macas, obligándole al conductor a detener la marcha del vehículo, a medrentarles con armas de fuego y a sustraer de la cantidad de 1.828 dólares. A través de una llamada del EQUI 911, la Policía Nacional recepta esta denuncia y planificó inmediatamente un operativo, dando como resultado la detención de los antes mencionados, la recuperación del dinero, la retención de las motocicletas y poniendo de manifiesto a ustedes y a la ciudadanía la capacidad de reacción de nuestro personal policial.